hoy en alerta roja cuatro disparos le soltó ese por robar un teléfono pues decía perdóneme perdóneme yo no lo quise hacer pero me obligaron lo atrapan con todo y arma luego de atacar a una mujer que se negó a darle el celular el sujeto disparó tres veces la mujer salió herida estuvimos en el sitio donde al pillo por poco lo lincha y me dijo que si no le terminó cuando sentimos el popo la gente se le armó mi mito que donde era cuando yo vio que estaban muertos ahí en el comedor continúa encerrado el sitio donde balearon a un hombre hasta los negocios de los alrededores se han visto afectados los clientes se han ausentado muchas mesas están vacías han asustado porque saben que uno sale de su casa llega a la esquina lo matan y explotó de una sola oiga tremendo que usted no se imagina el coche de bomba que estalló este fin de semana frente al cuartel de policía de la florida sería una advertencia de parte de los narcos hay temor entre quienes viven cerca del cuartel a la policía les ponen carros bombas imagínense el ciudadano en común hola qué tal bienvenidos alerta roja los dueños de un establecimiento de comida prefirieron mantener cerrado por unos días el local donde se produjo otro sicariato con la particularidad que en ese sitio comía un grupo de militares hola mónica bueno qué tal jose amigos televidentes bienvenidos alerta roja los moradores nos relataron el pánico que se vivió en el lugar en el momento que se perpetró el ataque esto incluso afectado a negocios aledaños donde las mesas lucen vacías en breve les tendremos todos los detalles y un sujeto que pretendía darse a la fuga luego de asaltar a una mujer fue atrapado por el popular el individuo cargaba un arma de fuego que fue accionada en varias ocasiones la víctima resultó herida esto mientras el populacho por poco lincha al antisocial norte de Guayaquil en Los Sauces, el sitio en donde a un ciudadano lo balearon por no dejarse robar, por oponerse a que el asaltante se le lleve las cosas, le dispararon precisamente en este sitio donde ayer nos sorprendió esa cuestión que sucedió ahí, un pillo que le soltó cuatro disparos a una persona por arrancarle el teléfono y parece ser que el armamento era de un armamento de fogueo que le llaman a eso y se le cayó el pillo, se le cayó el armamento y todo el mundo, la gente lo agarró, pero sin el forcejeo a él se le soltó un disparo y le introdujo a un muchacho que estaba ahí pues también y si le perforó pues lo llevaron de emergencia a una señora por el susto le dio un ataque en el corazón allí, esto fue ayer como a las 10 de la mañana eso fue aquí, bueno ahorita hay poquita gente pero ayer hasta bastante y el pillo vino de una a arrancarle el teléfono y la muchacha no se dejó y se le fue encima a arrebatarle el alma y así fue y ocurrió porque están esperando el carro seguramente si no la muchacha ella transita aquí, ella trabaja aquí, ella es la que organiza los carritos de recreo y yo me conocí aquí pues y de repente pasó eso pero casualmente fue a ella que le llegaron de una pues lo pilló, había uno en moto, el de la moto se fue y ella se quedó ahí, el pillo vino de una le arrancó, le quiso arrancar el teléfono pero no se lo llevó y ahí la gente aprovechó a agarrarlo y todo eso, ahí vino una patrulla, un policía que estaba, no estaba de, iba a recibir guardia creo que era y cuando iba saliendo lo vio y de ahí de uno lo agarró, dicen que eran cuatro disparos yo aquí, aquí yo no escuché nada, de verdad yo no escuché ni los cuatro disparos, solamente se vieron las balas que le quedaron en el piso y yo estaba aquí fue cuando la gente empezó, mira toma el teléfono, todo el mundo empezó a darme los teléfonos aquí, yo oye qué pasó cuando salgo ya tenían al muchacho, que si no hubiese llegado la policía, el pillo lo fueran porque ya estaba irreconocible de la de la paliza que le dieron todito, todito, lo que iban a durar, el que se acordó que robó ayer, todito, todo el mundo aprovechó, pues la mayoría de aquí ya lo habían robado hace tiempo, incluso él decía que él salió a robar porque él debía una plata, una droga y si él no llegaba hoy con esa plata lo iban a matar, que él podía la placa, el nombre de la persona y todo eso de que lo trajo para acá, que lo obligaron a él a robar con ese armamento que decían que era un arma de fogueo, tan real, tan real que la muchacha no le no le tuvo miedo a eso, pues que le quitaran el teléfono y de una pues se le lanzó encima ¿Qué edad tenía este tipo? Oye ya tenía como, no sé si era por la droga, pero si se veía bastante ya llevado por decir por la vida pues ya cansado, pero si se veía por lo como hablaba pues porque estaba asustado, él estaba incluso estaba uniformado, estaba uniformado, no uniformado en el sentido de como de empresa de que estuviera trabajando, pues ahí decía este servicio de no sé, de limpieza, eso que limpia mueble y cuestión, bueno andaba con uniforme y todo y quién iba a pensar que él iba a robar así de esa manera, y por ejemplo incluso mi hermano lo robaron fue el miércoles, por allá mismo también, el domingo fue a las 4 de la tarde, él dice que se montó un chamo vendiendo agua, vendiendo agua y como él era el último que estaba atrás le sacó un cuchillo le dijo dame el teléfono pues y ahorita no se sabe, cualquier persona la más sana, la más tranquila, la más uniformada, te sorprende para robarte pues, aquí estamos así como que viviendo así a milagro de Dios, pues a gracia de Dios, porque no sabemos, hoy estamos aquí hablando y mañana no sabemos que, como le digo, 4 disparos le soltó ese por robarle un teléfono y la gente le decía, está bien, puedes robar, pues él decía perdóneme, perdóneme, yo no lo quise hacer pero me obligaron, yo tengo familia, si no me la matan, entonces la gente le decía, ah pero tú puedes robar, pero por qué tienes que matar con una pistola, era un tremendo armamento, eso era como para robar algo más grande, pero ahí una señora en pleno día así como está, era como a esta hora, pero había más gente, ayer había más gente y ahora con eso, por ejemplo, yo me afecto, porque ahora eso ya, eso se volvió aquí noticia, vieron mucha prensa y una para acá y ahora van a pensar que esto aquí ya es fuerte pues y la gente anda así con los teléfonos asegurados, claro que hay otras personas que también yo digo que los roban porque salen con los teléfonos en las manos, reluciéndolo y así pues claro eso, pero lo que hablan la gente era que, que casualmente que a ella pues, o sea los negocios, por ejemplo otros negocios, porque a ella casualmente, entonces no se sabe ahí qué pasó, pero incluso la señora que se metió que era familiar de ella, le dio algo en el corazón a un señor también por golpearlo, eso le faltó el aire, se lo llevaron de emergencia al hospital, porque oye mira imagínate le dio en la pierna y le perforó, que tal si le hubiese dado en alguna parte un órgano que fuera sido, no sé, insalvable y era fuerte, pues el pillo lloraba, lloraba y todo el mundo, ahora sí, ahora sí te la es, pero cuando iba a robar si eras valiente, porque eso es lo que pasa, cuando tienen un armamento son malos, se la creen que, ah pero ya cuando le están cayendo encima, ahí sí, ahí sí lloran, piden perdón, imagínate ese muchacho yo digo que no llega, no llega vivo, ¿por qué? porque él dice, él dijo ahí que él iba a delatar, quien lo mandó, le dijo al policía, yo tengo número de placas, pero no me mates, incluso el policía no tenía esposa y la misma comunidad aquí le quitó las trenzas, los zapatos y lo amarró porque el pillo se quería ahí, pero el policía estaba a ir al solo, después de rato llegó uno, después de rato llegó un montón de personas, porque esa es otra cosa fíjate, aquí tenemos la policía aquí cerca aquí y aquí raro que pasa la policía. Este es el punto exacto en donde se produjeron los hechos, aquí la gente estaba, la damita que fue víctima del sujeto, estaba esperando, estaba organizando a los vehículos que se van a diferentes puntos de la ciudad, más que todo los que brindan servicios de taxi amigo. Terrible amigo, ya no sé la gente, ya no sé qué vamos a esperar amigo, porque esto está muy peligroso, ya en toda parte de la ciudad de Guayaquil, no se puede sacar, no se puede andar con nada, no se puede andar con un anillo, un reloj, no se puede andar en nada ahorita. ¿En el caso suyo cómo lo guarda? ¿Dónde lo guarda? Aquí lo tengo en la mochila yo mismo. No, 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 imposible, pero cómo lo va a tener ahí, uno mismo llama al ladrón, uno está hablando y ve al ladrón venga, róbeme. No, pero tiene que andar con cuidado también. Ya no importa nada, no importa nada, así hagan unos niños ahí, unos pequeños, no le importa nada eso. ¿Usted cree que está bien que a un pillo cuando se lo agarre, se le dé su merecido? Bueno, en parte sí, pero no tanto, porque ahí ya se encargan las autoridades. Hay gente que golpea, hay gente que golpea a estos sujetos. Sí, pero claro que da ganas y da rabia, hay que darle también su merecido, también. ¿Cuál es el teléfono ahí? ¿No te da un poco de temor? Bueno, sí un poco a veces. ¿Y por qué lo saca? Bueno, ahorita lo saco porque estaba escuchando música, pero sí siempre lo tengo guardado. ¿Qué te parece estos robos de celulares? Bueno, a mí, yo lo he sufrido ya en un año, me han robado como cinco celulares. ¿Cuántos? Cinco. ¿Cinco celulares en un año? Sí. ¿Todo cuando has estado en la calle? Sí, en la calle, en los buses. ¿La primera vez cómo fue? En el bus. ¿Te lo quitaron? Sí, me lo quitaron, se subieron, con armas así. Bueno, no se sabía si eran armas de verdad o de mentira, pero de igual uno. ¿Entregaste el celular? Entregue el celular. ¿El segundo? La segunda, así en el centro, así me lo arrancharon de la mano. ¿La tercera vez? La tercera vez, no. A ver, no recuerdo bien. Pero así, ah, en el bus también, sí. ¿La cuarta vez que te... ¿La cuarta vez? Bueno, así mismo en un taxi. Sí, sí. ¿En un taxi? En un taxi, sí. ¿Qué pasó? Nos amedrentaron, nos llevaron todo y así. ¿Y la última vez? ¿Cinco veces? La última vez, sí. La última vez también fue en un bus. ¿La última vez? Sí, la mayor, sí. ¿Qué estabas haciendo con el celular? Bueno, ahí sí lo tenía guardado, pero igual te revisaban y ahí te lo quitaban. Bueno, ¿y no te da miedo que este te vaya a provocar la sexta vez? No, bueno, ahorita aquí ya he venido siempre y aquí es seguro. Hasta ahora por aquí no. Bueno, te cuento que ayer aquí acertaron a una señora, le quitaron el celular y le dieron un balazo. Bueno, sí, ayer pasé por aquí a esta misma hora casi fue y sí, sí me di cuenta de eso. Tienes que tener cuidado. Sí, y ahora, bueno, ahora con esto de ayer sí hay que tener más cuidado. ¿Ya guardaste el celular? Tú ya lo vas a guardar. Guardalo de una vez. Ahí va a guardar el joven. Ahí va el joven que le han robado cinco veces el celular. Lastimosamente, aunque ponga al gobierno policías uniformados, es el corazón del hombre el que necesita cambiar. Es el corazón del hombre el que necesita creer en un Dios todopoderoso y aún en el prójimo amarlo a sí mismo. Entonces, yo pues a través de estos medios quisiera decirle al Ecuador entero que busquemos a Cristo, que busquemos las cosas de Dios para echar fuera de nuestra vida al enemigo. La corrupción y la maldad está progresando en Ecuador y es por eso pues que no existe en nuestro tiempo, en nuestro medio, la bondad y lo bueno que el hombre puede hacer. ¿Qué le parece la paliza que le da la gente a los pillos cada vez que lo va? Bueno, eso es síntoma normal pues porque estamos en un tiempo en que no podemos hacer nada, ni decir nada. ¿Quién nos ayuda? Es algo que como una impotencia que le da al ser humano y es una reacción de una acción, ¿no? Pero no debería ser así. Muchas veces el pillo llora, pide perdón. Eso solamente es remordimiento, pero sigue haciendo igual. La Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Esos pillos y delincuentes también necesitan un cambio, nacer de nuevo para poder ver y entender lo que a Dios le agrada. Hacerlos útiles dentro del centro de rehabilitación para que cuando salgan, salgan también ya mentalmente reinstalados y reubicados e injertados a la sociedad conforme pues el plan de trabajo que tenga el gobierno. Hay que andar con mucho cuidado y tratar de, como quien dice, si uno tiene algo de valor, dejaron la casa porque si no estaba terrible la delincuencia. Una vez me asaltaron, pero como todo, mejor es dar lo que uno tenga, su pertenencia, porque más hay que resguardar nuestra vida que lo que uno tenga. O sea, ¿usted no forcejeara por algo? No, no, nunca. ¿Qué se le llevaron a esa vez? El celular, que es lo que más roban hoy en día. Ni forcejear, ni hacerse los bravos, ni nada, porque es peor para uno. A través de esa experiencia, ¿usted ahora se cuida más? Ah, sí. Sí, trato de no andar sola. Trato también de, si voy a un lugar, siempre como que temprano, no muy tarde, porque cuando sí me asaltaron fue un poquito, como tipo ocho de la noche. No puede ser tarde a esa hora, pero lamentablemente a esa hora ya es peligroso. No les tengo miedo a los delincuentes. Un día defendí a un policía nacional. ¿Qué pasó? Que un colombiano le estaba pegando en la calle Rumichaca. Yo salía de Asamblea de Dios, porque yo soy cristiano evangélico. Amo al prójimo, pero el prójimo de Dios, al prójimo que ama al prójimo, no un prójimo delincuente. ¿Y usted lo, usted sabe? Y el policía, pues, sí, soy maestro de artes marcial y soy campeón del mundo, para Ecuador y para España. ¿Usted es campeón del mundo de qué disciplina? En karate. Estuve en España y participé por la bandera española también, a mucha honra. O sea que si un pillo se mete con usted, no sabe con qué disciplina. He bajado últimamente a dos delincuentes con cuchillo de la 132. Estoy especializado en bujutsu, kaijutsu. Yo he sido un instructor, como le digo, de aikido hace años. Y he sido un instructor de karate y de kickboxing del GOE hace años. Y la policía sabe quién soy yo. Un gancho al hígado, un codazo bien puesto en la cabeza al delincuente que vaya. Yo no le tengo miedo a la bala. Yo estoy concretamente firme y salvo por algo muy importante que el mundo está rechazando, que es Cristo Jesús. Caballero, ¿usted está de acuerdo en que se le dé una tunda a un pillo que se lo coja antes de entregarlo a la policía, como ha sucedido aquí con una dama que le dispararon? Estoy de acuerdo, pero que los fiscales hagan lo suyo y los asambleístas. Que cambien las leyes. Que el policía pueda usar el uso de la fuerza, más que del arma. El uso de la fuerza. Que la policía empiece a entrenar defensa personal y no sea una tanda de vagos. ¿Ya? O sea, los policías necesitan entrenarse. Necesitan entrenarse. Los policías necesitan verdaderos entrenadores. No de Fede Guayas ni de Federación Ecuatoriana. Yo estoy por las federaciones mundiales y estoy apto. Y si tengo que ayudar a la policía, la ayudo. Ya no hay seguridad ya. No se puede vivir así. ¿Alguna vez han intentado robar a usted también? Sí. ¿Qué pasó? En la línea que viene de la Marta para acá. ¿Qué sucedió? Roban celulares. ¿A usted ya le han quitado? ¿Cómo puede saber? ¿Con cuchillo en mano? Te dicen así, dame todo lo que tienes, dame el celular. Eso dice. Ahí se llevaron seis celulares. Y en este sector de sauces también los repartidores de productos de consumo masivo también están en la mira de la delincuencia. Muchos de ellos le han quitado su pertenencia, le roban los celulares. Pero ya todo se trabaja con cuidado igual. Aunque está la situación difícil, pero igual uno tiene que trabajar con mucho cuidado. ¿Ya le han robado también? Claro, sí, sí, me han robado ya. ¿Qué ha pasado? ¿Sauce 4? Nada más una vez fue que me robaron. O sea, yo andaba, estaba haciendo como que dice la entrega. Y de ahí a lo que me subió de camión, ahí me interceptaron y me robaron. Pero ya ahorita, no le digo, o sea, en esos sectores que yo ahorita estoy, trabajo con mucho cuidado. Porque por la inseguridad, pues, ¿qué hay? Y yo entrego, pero ya más o menos en el lugar donde es peligroso, yo hago la entrega y por ahí mismo salgo rapido. Y así mismo, si queda algo fiado, se le deja nomás y luego se pasa a cobrar. Pero así mismo, ya uno se parquea en otro lado y solo se manda el ayudante, nada más. O sea, no va al lugar. No, directamente no, porque si yo me parqueo ahí, obviamente uno es rápido, presa fácil para los individuos ahí. O sea, yo también tengo mi estrategia para entregar también. O sea, en los lugares peligrosos yo nomás dejo al ayudante y me voy. Y luego lo recoge y ya. Esa forma de trabajo para no poder tener como lego problemas.